Ya, no se que paredes, esta seguro, eso no ha salido, viene con otra pista, por eso Mike y Cassiano ya han pillado, ya no ha salido, yo no llego cabrón, hay que chiquen las herramientas, que no son las bien, que ese cabrón no lo voy a rematar con un full Yeah, yo muy nero, te meto con la semi, con el full ta seguro, te meto con la semi, con el full ta seguro, chambeo en el carro, te tiro, me bajo, disparo y me curo, vacío Después que se muere en el semi, como hacía el chulo, me bajo y lo regalto. Se las tomo en full, se las pego en la cara y se ve pa rato. Estos pendejos los hago a cazar, normal, por el caso del rato. Me estoy chingando las putas de ustedes y ellas me llevan sus tablas. Rebojando y chocando en canciones, ahora la verdad no tiene ni cojones. En el medio ninguno compone, de bichotes son lambones. Somos hermanos por lealtad y la familia no muere. Tenemos los poderes, no importa un carajo quién eres. Yo no peleó por mujeres, ni tampoco me dio ese foco por locos. Me apadriloñe o el broco, me vas a buscar unos pocos. Te voy a llenar de hueco, ando activo en la pista con Yeco. Yo tengo este look de astillero culeco. Redis pa' tumbar por mi a cualquier muñeco. Te meto con la semi, con el full te aseguro. Te meto con la semi, con el full te aseguro. Chamblea en el carro, te tiro, me bajo, disparo y me curo. Me bajo el cañón en tu boca, viéndote a la cara. Con tu sangre me echaste mi ropa. Cabrón en la cara, hay que asegurarse que muera, pa' que no me chotee. Date hasta que no te muevas y tu sangre botee. Cabrón si no es tu problema, pues pa' que te metes. Mi rifle es un caballo y mi dedo es jinete. Por la izquierda le apunto, por la derecha lo jalado. Te quites el punto, con el calme de mano. Hacerme y te di con el full repetit. Tú querías matarme, te tocó a ti. Me arrepentí de haberte ayudado. Creí mucho en ti y saliste virado. Un fulletazo y asegurado. Y no te matamos en camino y en tu bajo. Si no en el camino vino la ambulancia. Celebro tu muerte con puta insustancia. Me temo a toqueo con otros tiradores. Los míos jalan hasta los veladores. Te meto con la semi, con el full te aseguro. Te meto con la semi, con el full te aseguro. Chambeo en el carro, te tiro, me bajo, disparo y me curo. Pasillo del pain en la semi, con el full te aseguro. Te meto con la semi, con el full te aseguro. Y ahora siempre hay un mamabicho que me jode el life.